¿Qué es la emoción negativa y positiva? Sí. A mí me llama la atención ciertos atenuantes de emociones supuestamente negativas como la falsa envidia. ¿La qué? ¿Cómo es la falsa envidia? La perdón, no la falsa envidia. Modestia. La sana envidia. Pero no tomes por filosóficas las tonterías que se dicen por raro. ¿Pero qué es la sana envidia? Yo tengo sana envidia. No, nada es la sana envidia, no existe. La sana envidia es la falta de vocabulario del locutor. Esa es la sana envidia. Discúlpenme porque yo creo que tengo sana envidia. Pero, ¿cómo es la envidia? Mi envidia, la envidia sana es esta. Por ejemplo, usted se compra un piano, como se compró Dolina. Yo no lo compré ni un piano. Bueno, el piano que tiene en su casa. Voy y digo, negro, me encantaría tener este piano, cómo me gusta este piano, qué turro, te compraste este piano. Eso es envidia. Pero se la digo, no lo oculto. Claro, no es que diga... Eso vendría a ser sana. Es sana. Y la otra vendría a ser que usted, el tipo, va a mi casa a ver el piano y recién a la salida... Es demasiado grande este piano. Claro. No, pero a la salida lo va a buscar usted a su casa a las 4, las 5 de la mañana. Y le dice, vengo de lo del negro. ¡Ah, lo odio! ¡Lo odio! Odio. Y cae redondo ahí, le babea por un costado. Y quiero ese piano para mí. ¿Cómo lo tiene él y qué es esto? Ah, esa es la diferencia. ¡Claro! Pero no hay todas... Incluso la que usted dice que es sana, no es sana tampoco. Bueno, pero a mí es natural. Yo no tengo un piano y quiero tener el piano suyo. Punto. Regálemelo. Claro, pero eso no es envidia. Eso es desear un piano. Bueno. Envidia es que usted desea un piano, pero además le da bronca que lo tenga yo. No, ah, no. Eso no. No, eso no. Salvo que exista un piano solo en el mundo, cosas que algunos creen. Cosas que algunos creen, incluso, en objetos tan evidentemente fungibles como una persona. Pero bien. Claro, tal cual. Porque, por ejemplo, entonces también un asesino podría decir antes de perpetrar su crimen, mire, lo voy a matar, pero con odio sano. ¿Verdad? Un sano odio... No, 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 no. Lo voy a liquidar. Claro, el odio es odio y la envidia... La envidia hace participar objetos, como el piano de Guilherme, entonces se complica más. Pero discúlpenme, bien. Bueno, emociones negativas y positivas es una forma demasiado... No me importa, señor. No me importa en absoluto. Bien, bueno. La emoción, la sana envidia. ¿Y usted cree la inteligencia emocional? Que ahora se habla mucho de inteligencia emocional. Sí, no sé, pero no sé. ¿Qué es eso? No sé, habría que preguntarle a alguien que conociera el funcionamiento del cerebro, de la inteligencia, de la psique, de la emoción, etcétera. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué sería la inteligencia emocional para el que lo dijo? El que lo dijo por radio, ¿a qué se refería? No, no, por radio. Ese es un primer indicio. En su media lengua, el tipo de la radio, ya hay porque fulano tiene una gran inteligencia emocional. Para él me parece que inteligencia emocional es ser un estúpido y acertar sin embargo. Ajá. Bueno, no está mal. Sí, sí. O sea, es mejor que ser un estúpido solo, digamos, sin hacerla. Sin hacerla, claro, claro. Es un atenuante de la estupidez en ese caso. Podría ser, pero no lo sé. No lo sé. Si oye, me cuesta mucho saber lo que está diciendo usted. Sí, estamos reteniendo. Por razones, por muchas razones, pero una de ellas es el retorno que tenemos. Si es que lo tenemos, ¿no? Me parece que está un poco bajo de volumen. Está un poco bajo y entonces, recuerdo, recuerdo los discursos de la escuela número 38, de las maestras, que llegaban a los alumnos de la última fila cuando ya la fiesta había terminado. Y había un eco muy pronunciado, ¿no? Una tardanza. Bien, vamos a seguir remediándolo, ya que tenemos los mejores sonistas del mundo, ciertamente. Después le voy a hacer una pregunta más que tengo, pero no... Hágalo ahora, sí, hágalo ahora, porque después, quién sabe, con esto del casamiento... Están nerviosos con el casamiento. Es cierto. Y tiene que ver con esto, no sé si con el casamiento, pero con la pareja y con las relaciones ideales. Punto. Este es un título, ahora lo voy a desarrollar. Relaciones ideales. Desarrollelo. ¿Es una amenaza? No. La pregunta inicial es esta, ¿cuántos tipos de mujeres distintas hay? ¿Por qué hacen todas las preguntas que... No tienen la respuesta. No hay una respuesta, porque es infinita. Lo que pienso es si se necesita una respuesta. Bueno. No, yo lo que digo es esto. Uno muchas veces se encuentra, cualquiera de nosotros, a todos nos ha pasado, la mujer de nuestra... La mujer para nosotros. La vida parece la mujer justa. Justa y necesaria. Y uno dice, esta es la mujer... Eso es muy exigente. Espere. Es muy exigente y muy optimista. Yo me conformo con ver lo que sucede y aceptar o rechazar. Pero bueno, supongamos. Supongamos. El que da un baile y de golpe allá sentado en el... No, no. Ve aquel... No, el otro, allá. La mujer justa. La mujer justa empieza una relación, un noviazgo, se casan, etcétera, toda la vida, por ejemplo. ¿Cómo sabe usted que esa era la mujer justa? Pero usted dijo que lo sabía. Usted dijo que lo sabía. Pero... Ahora nos preguntan nosotros. De esa forma... Usted acaba de enloquecer. No, pero digo, ¿cómo uno... Empieza por postular la existencia de la llamada mujer justa. Una categoría que a ninguno de nosotros se nos había ocurrido ni soñar. Y después de decir esto, de establecer, de encontrar a la mujer justa, me preguntan, ¿cómo sabe si era la mujer justa? Y qué sé yo. Digo... Yo ya no lo sabía desde antes. Pero no puede pasar que en la esquina hay otra que es mejor. Bueno, entonces no hay la mujer justa. Sí, es la de la esquina. No, es la... O en todo caso, la justicia de una mujer es tan variable como el presente. Puede ser. Y que mañana es otra. Y que mañana es otra. Y uno es otro. Y uno es otro, y así, de compleja en la vida. Y desagradable, para qué vamos a decir. Yo no encontré una mujer justa nunca, porque siempre eran mucho mejores de los que yo merecí. Qué modesto que es. Qué modesto. Muy bien. Bueno. Muy bien, ¿eh? Eso me gusta. Ahora, si existiera la mujer justa, en nuestra vida sería mucho más artística. En el arte suele existir la mujer justa. Quiero decir... Sí, el ideal. El ideal o la que está determinada por los dioses, como le mostró en ocasión de aquel concurso de belleza. Hicieron un concurso de belleza entre las tres diosas más bellas del Olimpo, que por cierto eran... Era, Afrodita y Atenea. Y Afrodita, que era la diosa del amor, le dijo al juez, que era un pastor llamado París, al juez, al que iba a decir cuál de las tres era más bella. Dice, mirá, vos sigues decir que yo soy la más linda, te voy a conectar con la mujer más hermosa del mundo. La otra, una le había ofrecido la inteligencia y otra el poder. Y París agarró por una mina. Claro. Y se la mostró en sueños a la mina, que era Elena. Y era. Elena de Troya. Y si no era, toda la guerra de Troya fue... O sea, si Homero hubiera pensado que daba lo mismo cualquier mina, la Ilíada hubiera sido una cosa así, psicológica, de... Te quiero, pero no sé si te quiero, hoy estoy, pero mañana no sé... No sos vos, soy yo. Bueno, estoy... El de Troya, la mujer más hermosa del mundo, la mujer justa. ¿Justa para qué? Para ya perder una generación. Porque murieron miles por ella. Lo único que faltaba, que después de morir miles, hubiéramos descubierto al fin del noveno año de la guerra de Troya, que no era la mujer justa, que había otra más linda o más... Bueno, pero, quiero decir, pensar que hay una mujer indicada, justa, exacta, y hasta predeterminada, predestinada, ayuda al arte. Pero en la vida todo es caótico. Elena de Troya mañana es reemplazada por una que pasaba, como dice usted. Sí, sí, sí. Uno mismo, usted no juega a la noche. A mí me ha pasado... A la noche no juega. ¿Cuál es la mina que me gusta más? O no jugaba, digamos, cuando no había encontrado a la mujer justa todavía. A mí sabe lo que me pasa, por ejemplo... No siga. Ahora, últimamente que está de moda, bueno, está el divorcio. Funciona. ¿Cómo es la moda? Bueno, 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 la moda, sí. Todo el mundo... No salen las de gente divorciada que... Prueba, sí. Es muy común. Antes era... Sí, después no vimos se divorcian gente. Después se quieren, pero igual se divorcian para darle pifo al vecino. Bueno, muchas veces me han pasado amigos que están desconsolados porque los divorciaron a ellos. Ellos la querían de repente. Él quería seguir, pero la mina no. Sí, la mina. Y desconsolados... Y yo le digo, un momentito, porque hay muchas probabilidades que esa mujer no era la justa, 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 sino que hay otra. Y lo que... Sí, pero eso... Y bueno. Pero eso sirve para decírselo al tipo... No, el tipo de divorcio. Le gusta una mina, más simple. Le gusta una mina y la mina no le da ni cinco de bolilla. Mira, y usted va y le dice eso. No, sí, pero... Eh, mirá, que a lo mejor es un... Hay otro... Que no era para vos, y mirá qué suerte que tenés. Te estás librando. Bueno, dejáme que me libre después, primero. El tipo se está empecinado y dice, no, era esa, me la perdí, era esa y... Pero no es lógico. No es una cuestión de probabilidades. Pero no porque no se elige una mujer como quien elige un auto. O me parecía a mí que así era. Ah. O un tallo. Claro, uno no es que decide. Hay mucho de inevitable. Pero yo le preguntaba al principio de la charla, ¿cuántos modelos de mujeres hay? Y hay miles. Yo creo que hay... O más. Miles de millones. Miles de millones. Pero después se empiezan a repetir. Digamos. Eso es lo que no sé. En serie, dice usted. Y tiene que haber cien iguales de cada modelo. Y cien, sí. Y por lo menos. Bueno, si uno se peleó con una, hay 99 más que... Ah, ahí está la idea. Y esa es una idea interesante y consoladora. Yo no encontraba el hilo a la pregunta. Pero sí pensar que... Ni siquiera modelos. Pensar que hasta puede haber réplicas exactas. Exactas. Entre tantos... Cuántas combinaciones... Tienes de millones de personas que hay en el mundo, no puede ser que no haya una tan parecida que hasta pueda ser igual. Es probable. Pero ¿cómo es probable? ¿Cuántos modelos de ojo hay? Sí, hay. Sí, hay. Sí, hay. Sí, efectivamente, están aquí presentes. Sí, pero un hongo se parece al otro. El que vio un hongo, discúlpeme la expresión. Es como si los hubiera visto todos. También eso, también eso. Pero una mujer, un ser humano, es irrepetible. Mire las impresiones digitales. El doctor... Bucetich. Bucetich, que fue el que fundó además la escuela de suboficiales. Qué romántico. Don Juan Bucetich aseguró, mejor dicho, inventó las impresiones digitales. Antes la gente no tenía impresiones digitales. Y ahora sí tiene, y no hay dos iguales. No, no, pero esto... Inventó en busca de la impresión digital. Como si eso significara algo. Yo ahora voy al programa Tinelli, saco una de las que está bailando por un sueño. Agarro una combi y voy a González Castán y le traigo una combi llena con 20 iguales. Bueno... El taller me la hay en la esquina. Bueno... ¡Bam! 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 ¡Bam!